Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide caminar con muchas cosas buenas y malas Elías bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti me gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti me gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta cómo bailar Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú 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 Tú